En otro tema, EPM expone los avances de las medidas implementadas para mejorar la coloración y el olor del agua en algunos sectores del sur del Valle de Aburrá y asimismo, enfatizan las recomendaciones para la ciudadanía. Juan Camilo Holguín, buenas tardes, cuéntenos cómo va esta intervención de EPM. Compañeras, un saludo para ustedes y también para nuestros televidentes. Ante las constantes quejas de algunos ciudadanos que todavía continúan reportando coloración del agua en algunos sectores de Medellín y el Valle de Aburrá, EPM ha dicho que continúa trabajando en solucionar esta problemática y hace frente en varios sectores. El primero de ellos tiene que ver con que se le está agregando un nuevo producto al filtro que está ubicado en la planta de tratamiento que es abastecida desde la represa de la fe en el oriente antioqueño y que surte entonces a estos hogares en el Valle de Aburrá. Y además ha reiterado que este tipo de agua es apta para el consumo humano, que no representa ningún peligro. Se adquirió un dispositivo con un químico que es dióxido de cloro para neutralizar el manganeso en el agua. Ya ese se instaló desde el lunes de la semana pasada y se ha venido aplicándole ese dióxido de cloro al sistema ascendentemente en forma paulatina. Si a su casa todavía continúa llegando el agua con algún tipo de coloración, EPM sugiere que evite lavar la ropa con productos que tengan alto contenido de cloro, pues al contacto con el manganeso esto podría ocasionar algunas manchas en su ropa. Este manganeso puede adherirse cuando se lava con productos con alto contenido de cloro, puede adherirse a la ropa y eso puede generar algunos perjuicios para la ciudadanía. Desde el pasado jueves hasta ayer domingo se han atendido 981 quejas. Mientras tanto EPM continúa trabajando para solucionar esta problemática con el lavado de los tanques, distintas redes de alcantarillado al sur del Valle de Aburrá. Recuerden entonces que consumir el agua en estas condiciones no representa ningún problema para la salud y que además se espera entonces que esta semana quede mitigado en su totalidad estos niveles de coloración del agua. Por ahora esta es toda la información. Desde EPM continúen ustedes con más noticias Telemedellín, siempre con vos. Gracias. Gracias.